Música Muy buenas a todos y vamos a probar un nuevo juego de hombroa llamado Magia Charmasaga Comenzamos con un prólogo mientras se va actualizando el juego Vamos a actualizar despacito Las conversaciones las vamos a saltar aquí rápido Esto no sé si se puede ocultar Nada, no los dejan Hay que decir que el juego es de Nexon Suelo hacer juegos bastante decentes A ver que tal está este En este momento vemos que es en 2D Que se encuentra en inglés Y poco más Parece que vienen ahí nuestros primeros oponentes De momento no hacemos nada Más enemigos A ver si hacemos algo en el prólogo Si aquí nos dejan Vale, ahí tenemos para moverlo Lamentablemente no viene configurado para BlueStacks Con lo cual tengo que parar yo aquí un momento a configurarlo Y aquí tenemos pues lo mismo Las habilidades Una para un lado Y esta para el otro Vale Bien, ahí he configurado ya el movimiento Ahora a ver que más tenemos Sigue descargando Seguimos ahí 125 megas que lleva Creo que eran unos 400-500 megas en total Lo que tiene que actualizar Ya nos ponen aquí una historia larga Por si se prolonga demasiado aquí la descarga Yo volvente la historia estoy saltando Como estamos viendo La verdad que no me interesa mucho Eso ya a gusto de cada uno Evidentemente Y vamos a por el boss Aquí da por 10 Pues vale, primer fuego Que tenemos aquí Para saltar Para basir Y para golpe normal Tengo que aprender las habilidades todas Vida por 8 Y bueno, también vemos que nosotros No tenemos vida De momento somos inmortales en el tutorial Vida por 5 Vale, vemos que si damos espadazos Cuando nos ataca Nos salimos directamente volando Nos recuperamos en la posición Vale, ahí no le estaba dando espadazos Vimos como Si no le damos Nos vamos para el suelo Y si le damos Volvemos a por él Con lo cual hay que tener cuidadito aquí Con las habilidades y eso Ya casi está fuera Listos Charme eliminado Parece que todavía no se acabó la cosa Deja Bueno, que haya rendido el solo ahí Oh, un G, Ale Vale, ya nos indican aquí Que vemos ahí lo que es, también Tiene que acabar de descargar el juego para poder Seguir jugando, 481 megas Y podemos ir a la pantalla Principal o quedarnos ahí Mientras el juego se quede actualizando Bien, ahí ha acabado ya de actualizarse Ya podemos entrar entonces Al juego normal Ahora a ver Que tal va esto Me dio el dioma que nos ponen ahí Vamos a elegir personaje entonces A ver que tenemos por aquí Guerrera Esta parece una maga Sí, battle magia Leta Venice Un mago mágico, un vago de espíritus Que digamos Dificultad alta Tiene espíritu protegiéndola Ahí lo vemos Este no está disponible de momento Se vendría siendo un tanque Y estoy por esta Este guerrero ya está muy visto Ya lo hemos probado Ahí va Dificultad fácil Lucha con el poder de dragón Vale Vamos a ir con la amiga Nombre de personaje Creamos Está seguro que quieres poner ese nombre Correcto Y creando el personaje Comenzamos a jugar Vale Como vimos podemos crear un personaje de cada Esto me lo vas a saltar Directamente Me dejas Skip Correcto Y estamos en la pantallita principal Vale Vemos ahí Así que es grande esto Aquí es bloqueadas Maisel Quartel Ángel Estatue De tiempo de juego Bloqueado Granos Castle No tenemos misiones relacionadas Armones Temple No podemos entrar Tampoco Bloqueado Presidencia Privada Tampoco Noble Mansion Tampoco Aquí sí Compis Primero que ver todo Librería Bloqueado Bloqueado Castle Tampoco Vemos aquí Y de momento Solo tenemos desbloqueado La aventura Vamos a hablar con PIS Entonces Misión completada Nuevo sitio Desbloqueado La arena Bueno Aquí en modo campaña Vamos a la aventura Seguramente Vale Vamos allá Vamos al bosquecillo Eso que os indica Modo normal Comenzamos la aventura Tú no recibirás recompensas Si fallas en la tapa Esto fuera Ahí está Ahí está la amiga A ver Pensaba que iba a atacar A distancia A ver Aléjate Pues es mele ¿Qué le iba a decir? Tiene Las habilidades Sí Se van hacia adelante Han pegado bastante Dale para atrás Coge el latiguillo Y esta otra de aquí Aún no está cargada Lo que me sorprende Es que las habilidades Se dan mele Yo contaba Que fuera a distancia Igual la otra maga Si sea a distancia Saltan el videocillo Y ya está completado Misión completada Cargando Pensaba que iba a ser Un poco más larga La Dungeon Ya vemos Ahí fue rapidita la cosa Revisar las habilidades Es que no sé Por qué nos ponen La bolita roja Vale Que hemos desbloqueado Aquí la siguiente Normal Normal Y si cambiamos aquí De momento no podemos Tocaría esto de aquí Comenzar la aventura Repetir la batalla Y si queremos ir para atrás Bueno aquí tenemos Ajustes Por ejemplo Resolución Estirio y refrescante Diálogo Noticias Todo bien Y todo bloqueado También Vamos a la ciudad Que vamos a reclamar La misión No sé si tirando Modo campaña Luego podríamos Reclamar de una a una No creo Low to town ¿Dónde estás? Ahí estás Para esto Y dame la recompensilla Material por 10 Para refinar El equipamiento Nuevo nivel 7 Y vamos a por la siguiente Comenzamos la aventura Venga Cada vez Debería Debería Decargar Más rápido Que conste Que no tarda mucho Pero podría ser Más rápido Si no esperamos nada Pues mejor Todavía Evidentemente Vamos allá Vamos No te quedes Ahí restancado Bien Fuera Estos están Fuera Eh ¿Qué haces tú aquí? Wildog Wildog es una hiena Estos están Nueve combo Alguno más Ahí vienen A ver Que tenemos La habilidad Esta lista A ver Que hace No me deja Vale Dungueón Completada Luz Administrar Vamos a hablar Aquí Copies Otra vez Esto fuera Otra misión Más lista Y a seguir Supongo que Seguiremos En modo aventura Creo que tenemos Para muy muy Buen rato Completando Dungueón Aquí En modo normal A ver Guilds Aventura Guilds Esto me lo saltas A ver Igual nos deja Meter ya En algún guild Aquí No sé Que tenemos Completado No sé Que Poder reclamar Tu recompensa Tenemos varias Aparte Pues conmigo Modo historia Aquí Aquí se puede mover esto Vale Misión principal Dale para atrás Correos Creo que no tenemos Ninguno Como si Acord Recibimos todo Es lo acabamos de coger 500 gemellas Para atrás A ver Que quiere esto Aquí ahora Anuncios Varios Librería Guilds No nos hemos unido A ninguna Aquí tenemos El check-in Vale Fuera A ver Que guilds Tenemos por ahí Bienvenido Vale De momento No está disponible Nos indican Pensaba que ya Se la tendríamos Pero se ve Con falta un poquito Y lo tienes Ah vale Eso Para marcar Esta casillita Que no se nos muestre Más de donde Todo el día Librería A ver Que hay por aquí Y el codex Ordinary magic Weapon Vale Muy bonito Y que hacemos Con eso Ataque tal Dale para atrás Supongo que sepa Lo que vamos Encontrando Desbloqueando Todo poquito A poco Y Inforjar Go to town Battlefield A ver Bueno Hemos desbloqueado Battlefield También Quería ver Si podemos ir Al mercado O algo Estatua A ver Que nos quiere Recibimos De tiempos de juego 5.000 moneditas Kronoscastle Temple Noblemansion Forjar In town map Administrador Administrador Battler Name Vale Experiencia Lux Yo creo Yo creo Que lo más Tal es Continuar En Las misiones Normales Store Ah amigo Ahí está Lo tiene todo el rato Delante Y no lo veía Que podemos Purcharse Gold Desarrollo Con dinero Real Vale Para los Cofrecillos 20.000 Tenemos 0 O 40.400 Basiquillo Material box Armor box Y pom box Y material box Nah A la aventura Bueno Que igual Primero tenemos Que hablar Aquí con la amiga Antes de meternos En la aventura O en la que nos da Las misiones Igual me viene yo Para aquí Muy pronto Dale un segundo Aquí Go Vamos a hablar Con la amiga Primero Si no luego Igual completamos La dungeo Y no nos da Las recompensas Tenemos que volverlo a hacer Saltame esto Volvemos a saltar Aceptamos Venga Vamos a por la siguiente Dungeo Comenzamos Aventura Y entrando A ver Latigazo por acá Vasca Aparte de pegar Nos los atrae Ya está Ah Son dos etapas Esta es un poquito Más larga Mira Cuando usamos El dragón Aparece La mascota Esa Que dura un tiempo Y se polimorfa Ahí Saltale No he configurado El problema es que No he configurado Aquí los saltitos Hace doble salto Ahí Dale ahí Eh Lo estás muerto Ahí está Vale ¿Quién queda aquí? Teóricamente queda aquí Un enemigo Ahí está el pequeño Y se acabó ¿No? O más todavía Parece que se acabó Y misión completada Y en principio Yo lo dejo por acá ¡Nos vemos! ¡Chavales!